Bienvenidos a su Magazine Pensamiento Global, del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Facultad de Estudios a Distancia. En este momento vamos a compartir con Laura y con Joseph, quienes formaron parte de la delegación de la Universidad Militar en el 34º modelo de la Organización de Estados Americanos. Cuéntenos por favor sus nombres de qué facultad son, de qué programa son. Ok, muchas gracias primero por la invitación a este magazine. Mi nombre es Laura Cediel, soy estudiante de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada, estoy en noveno semestre. Actué o estuve obrando en nombre de la universidad ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos en este modelo de la OEA en Costa Rica, específicamente. Gracias Laura. Bueno, mi nombre es Joseph Lozano, muchas gracias por la invitación. Yo estudio en la Facultad de Estudios a Distancia, en la carrera de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. Actualmente estoy en séptimo semestre. Contrario a mi compañera, yo estuve en la Comisión de Seguridad Hemisférica. Importante esto, tenemos estudiantes de Derecho y tenemos estudiantes de Relaciones Internacionales representando la misma universidad en comisiones diferentes. Entonces quisiera saber cómo fue esa representación, qué hacía esa comisión. Igualmente para Joseph, para ponernos en contexto y poder determinar en este momento cómo participaron ustedes dentro de la delegación. Ok, digamos que el ámbito de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos era muy importante en cuanto que se tenía que destacar cada normativa, cada legislación existente en los Estados miembros que conformaban en este caso la Organización de los Estados Americanos, específicamente los estados que iban a participar en ella. Nosotros, en representación de la República Oriental del Uruguay, hicimos una ardua tarea en cuanto a la indagación de toda la normativa, especificándonos e inclinándonos hacia el tema de la participación y el liderazgo de la mujer en la política, que es bastante importante porque, pues, al ser Latinoamérica, digamos que teniendo contextos diferentes de política, en Uruguay se resaltaba mucho el papel, el rol de la mujer en la sociedad, ya que no había tenido como tantas iniciativas, como tan maduras, en comparación o equiparándolo con otros Estados miembros de la organización. Entonces, fue una tarea muy chévere, muy significativa para mí como estudiante de Derecho porque es algo nuevo, porque estos procesos como la internacionalización en cuanto a la universidad, con la carrera, con el programa de Derecho, es innovador porque es una de las primeras oportunidades realmente que se ve esta interdisciplinariedad, es decir, la combinación de relaciones internacionales con Derecho y para nosotros como facultad se nos hace demasiado, demasiado gratificante en cuanto a que contaron también con nosotros para este tipo de iniciativas. Acabo de destacar que es la primera vez que hacemos una invitación abierta a Derecho, entonces creo que la fórmula salió perfecta, unido al tema de relaciones internacionales. Entonces, Joseph, cuéntanos. Yo quisiera destacar precisamente eso. Yo tuve la oportunidad de compartir con Laura y con nuestra otra compañera, también casualmente se llama Laura, las dos de Derecho y fue muy importante los aportes que ellos hacían a todo el equipo en cuanto a leyes, en cuanto a normatividad, realmente se vio que realmente es muy importante la interdisciplinariedad en cualquier escenario. Me parece que estos espacios se deben seguir fomentando en la universidad. Por ejemplo, en mi comisión, en la Comisión de Seguridad Hemisférica, se vio una perspectiva exclusiva para el tema de reglamentación y es debido a que el tema que manejamos de ciberseguridad es un tema bastante nuevo, pero que a su vez necesita una reglamentación clara y eso es precisamente donde están fallando muchos estados americanos. Entonces, nuestra comisión no era una comisión donde se generara un tipo de polémica y que todos estamos en contra de la ciberseguridad, para nada. Era, al contrario, un escenario de cooperación multisectorial y entre todos los estados para un fin y ese fin era proteger la seguridad de la información en todos los estados americanos. Entonces, me pareció excelente realmente esta interdisciplinariedad que hubo. Incluso yo como estudiante a distancia, realmente tengo muy pocos escenarios donde puedo compartir con los demás estudiantes. Entonces, cuando salió la convocatoria, yo dije, adelante, hagámoslo, compartamos y encontré en estos ocho compañeros realmente tanto conocimiento que desconocía y que digo, qué enriquecedores que se sigan dando ese tipo de escenarios a nivel institucional. Muchas gracias a los dos por su aporte. Creo que la fórmula, insisto, salió perfecta en esta ocasión. Los dos programas se complementaron y también incentivaron a otros compañeros a integrarse a estos procesos. Entonces, muchas gracias. En el próximo segmento vamos a hablar de todo el proceso para llegar a Costa Rica, cómo fue la preparación, cómo fue el trámite migratorio, más fácil para algunos. Entonces, los esperamos en el próximo segmento del Magazine Pensamiento Global. Bienvenidos a su Magazine Pensamiento Global. Continuamos con Laura y con Joseph, quienes nos van a compartir cómo fue su experiencia frente al proceso de preparación de la delegación, frente al proceso de llegar a Costa Rica. ¿Cómo fue todo eso? ¿Qué hicieron? ¿Qué les pasó? Bueno, pues, hablando desde la experiencia personal, en el trámite o el proceso de la convocatoria para los estudiantes de Derecho no fue tan cercana en cuanto a que no teníamos la misma facilidad de pronto de los estudiantes de Relaciones Internacionales en acceder tal vez a los órganos administrativos tan fácilmente, pero gracias a los órganos administrativos de Relaciones nos pudimos comunicar todo el tiempo por medios de comunicación como, no sé, mensajes de datos, WhatsApp, en fin, y pudimos hacer que todo fluyera con mucha facilidad. En cuanto a la aplicación al proceso, los trámites migratorios para mi compañera Laura y para mí fueron muy fáciles sacar la cita, reunir todos los documentos que se necesitaban para la expedición de la visa, para pasaporte, y al llegar a Costa Rica fue muy chévere, muy bueno. En este caso, casualmente, fuimos con Joseph, llegamos los tres primero, y luego llegaban nuestros otros compañeros y fue como, bueno, llegamos a Costa Rica entonces a conocer, entonces ya fue como conocer la cultura, conocer el país, costumbres diferentes, un proceso de multiculturalidad muy significativo. Conocer fue, digamos que una de las experiencias más enriquecedoras en cuanto a que no solamente personas de Costa Rica había delegaciones que eran procedentes de Honduras, de Perú, de Venezuela, había algunas personas, de México, entonces conocer ese tipo de situaciones y que a pesar de que estábamos enfocados netamente en un modelo, también hay la creación de unos espacios de esparcimiento, decir, no todo es, bueno, vamos a enfocarnos en crear las propuestas, sino que también hay un espacio que nos brinda como de conocernos, de darnos, no sé, digamos, qué mensajes o números de contacto para tener comunicación frecuente, entonces son lazos, contactos que se crean a través de diferentes países. Hacer otros lazos. Me gustó esa frase y ahorita te voy a hacer una pregunta muy particular. Bueno, en mi caso el proceso migratorio fue un poco más sencillo, realmente. Cuéntanos por qué. Costa Rica, pues bueno, exige visa a los colombianos, sin embargo existe la decepción por tener visa americana, que es mi caso, entonces no tuve como mis compañeros la experiencia de solicitar una visa, en este caso a Costa Rica, entonces el proceso por ese lado me ahorré, me ahorré unos pasos, por así decirlo. La entrada a Costa Rica fue súper sencilla, nos encontramos con otras delegaciones en el aeropuerto, me pareció muy interesante el peso que tuvo la universidad en el momento de la solicitud de las visas, que nos dimos cuenta que con otras universidades no fue tan sencillo, y de hecho fuimos la única delegación que pudo llevar a sus ocho delegados hasta Costa Rica. Ya estando en Costa Rica, pues toda la experiencia fue realmente enriquecedora, fue gratificante, me dejó unas enseñanzas que realmente creo que con otras experiencias no las hubiera tenido. Y yo sí quiero hacer énfasis en que como estudiante a distancia, encontrar estos espacios dentro de la universidad, donde yo pueda compartir con otros profesores, perdón, con otros estudiantes y con los profesores también, porque los profesores hicieron una parte muy importante dentro del proceso, ellos crearon un curso dentro de las aulas virtuales, donde nos reuníamos virtualmente los nueve o los diez con los dos profesores que nos acompañaron, habían foros, habían diferentes documentos, entonces realmente todo el proceso de acompañamiento y las herramientas de la universidad, para la creación de una delegación consolidada y que fuera realmente una representación de calidad de la universidad, pues totalmente, pues realmente fue excelente. Qué bueno, y tomando tus palabras le hago la pregunta a Laura, ¿cómo fue vincularse con el aula virtual? ¿Cómo fue trabajar con otros compañeros de otras facultades a través del aula? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque, pues, derecho solo se dicta presencial, entonces entrar en otro ámbito, quisiéramos saber cómo fue esa experiencia. Bueno, al principio fue todo un reto porque no teníamos ni idea del aula virtual, sí sabíamos cómo se usaba y demás, pero nosotros digamos que siempre accedíamos a procesos como bibliotecas, algunos cursos, algunos parciales en el ámbito presencial, pero ya cómo estar pendiente un día determinado, una fecha, hora, con otras personas, fue primero un reto, pero ya después de que le cogimos la costumbre, que supimos cómo usarlo, fue muy chévere. Ya todo se nos facilitó el proceso para enviar archivos, porque como constantemente estábamos enviándonos por delegaciones los archivos para la revisión de ellos, para saber qué falta, qué sobra, para, digamos que para perfeccionar, para llevar un documento totalmente consolidado, digamos que en las delegaciones al modelo, era fundamental, fue fundamental el uso del aula virtual. Qué bueno saberlo y ver cómo se integran estudiantes de derecho, estudiantes de relaciones presencial y a distancia, para un objetivo común. Quisiera que nos dieran un mensaje final para los próximos delegados de algún modelo, bien sea de la OEA o de Naciones Unidas dentro de la Universidad Militar. Bueno, algo que yo colocaba mucho apenas llegué a Colombia en mis redes sociales, era una frase como que más que un modelo, es una familia totalmente, porque tú ya creas un vínculo de amistad permanente con las personas con las que vas y con las que conoces. Entonces es un vínculo que por más, digamos que situaciones que pasen, por X o Y motivos siempre se va a tener en cuenta. Y digamos que este proceso de internacionalización para los futuros postulantes en este tipo de convocatorias, es una experiencia que no deben dejar desaprovechar. A través de correos institucionales envían muchísimas invitaciones. Y a veces uno como estudiante tiene miedo de acceder a ellas, pero la invitación es a que se atrevan, a que no le tengan miedo a un no. Lo máximo que les pueden decir es un no, inténtalo después. Pero puedes seguir intentándolo, te puedes seguir formando y vas a crear unos lazos que van a estar de por vida realmente y eso es muy bueno. Y aparte del conocimiento que adquieres es ese regalo que tiene la universidad para ti. Gracias. Pues para los próximos delegados a cualquier modelo, yo creo que la clave es la preparación y el trabajo en equipo. Una delegación es, no vas como un delegado, va una delegación. O sea, aunque tú tienes que hablar como un delegado propio, vas en representación de algo o de alguien. En este caso somos en representación de la República Oriental del Uruguay, pero más de eso vamos en representación de la Universidad Militar Nueva Granada. Entonces yo creo que la clave es la preparación. Prepararse desde allá. Uno nunca sabe cuándo vas a estar en un modelo o incluso cuándo vas a estar en la Asamblea General representando un Estado, porque para eso estamos estudiando. Ese es el futuro, esa es la idea, ese es el proyecto. Entonces yo creo que ese sería el mensaje. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Esperamos que vengan pronto a visitarnos y que compartan nuevas experiencias con nosotros a través del Magazine Pensamiento Global. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.